Es presentador de televisión, locutor de radio, escritor, naturalista y fotógrafo muy conocido entre los aficionados a la naturaleza en el Reino Unido. Se hace llamar The Urban Builder, el pajarero urbano, nombre también de su web, theurbanbuilder.com, que os recomendamos, no dejéis de visitar. Colabora con varias televisiones y emisoras británicas, entre ellas la BBC, ITV, Channel 4 y BBC Radio 4. Da conferencias en ciudades de todo el mundo, desde Nueva York a Van Gogh y escribe libros y artículos, además de organizar visitas ornitológicas guiadas, una de las cuales se prevé llevar a cabo en Extremadura el próximo mes de septiembre, entre el 20 y el 26, año en el que también tiene programadas tours en Serbia, Letonia, Perú y Portugal. David comenzó su actividad pajarera en su Londres natal y siempre con los prismáticos y las cámaras a cuestas, como podéis comprobar. Siempre vas con tu cámara y con tus prismáticos colgando del cuello. Un recorrido por sus lugares favoritos es precisamente el hilo argumental de su charla Pajareo Urbano en Ciudades del Mundo, en la que sin duda nos va a transmitir su pasión por la observación de las aves en estas grandes urbes. Bienvenido David y muchas gracias por acompañarnos. Gracias David y te doy la bienvenida. Buenos días a todos, gracias por venir. Normalmente cuando yo doy charlas no estoy detrás de la estrela, a mí me encanta pasear, pasear por el estrado, mover mucho los brazos, gesticular y hacer este tipo de cosas, incluso cantar, pero os voy a librar de eso, no os voy a someter a esa tortura. Lo primero que me gustaría hacer es agradecer a la FIO y a Vanessa por haberme traído para daros esta charla hoy. Es un honor, un placer para estar aquí. También me gustaría agradecer a mis amigos Stephen Moss y Milán, que han hablado ya antes de mí, me han precedido sobre cómo trabajamos y ellos también aman la naturaleza. Yo soy un pajarero urbano, soy David Lindo y lo que yo hago es visitar, viajar por las ciudades y me encanta que la gente se implique, se una a mí y yo les muestro la fauna, la vida salvaje que pueden encontrar en las ciudades. Yo nací en el norte de Londres y yo crecí en una zona a la que la gente no le gustaba mucho la fauna, es decir, no estaban familiarizados con ello, mis padres, mis amigos, no tenían interés por los animales, por la fauna, pero bueno, yo de repente desperté este interés, empecé a interesarme por la vida salvaje y a la edad de ocho años yo ya buscaba en la enciclopedia de los pájaros, en las guías de los pájaros, porque yo iba a la biblioteca local, cogía un libro que tenía pájaros de Europa, Oriente Medio, me encantaba escudriñar en ese libro, yo lo llevaba a casa, lo miraba por arriba, por abajo, al revés, lo leía de derecha, de izquierda, arriba, abajo, volvía a clase, le daba lecciones a mis amigos y ellos me decían, mira tío, eres un petardo, a mis amigos es que esto no les gustaba, ¿no? Porque parecía un pedante, yo intentaba que les gustaran los amigos, pero nunca jamás veía ninguno de esos pájaros, mi madre me llevaba a los bosques alrededor de la escuela y me mostraba pájaros, pero nunca veía los que yo había visto en los libros y por eso es por lo que yo decidí, que cuando era niño, un niño de ocho años, que yo iba a ir al zoo con algunos de los amigos y así iba a ver alguno de esos animales o pájaros que yo había visto en el libro y así compararlos, pero no teníamos dinero en ese momento, pero ocurrió algo, yo crucé una valla, es decir, me colé en el zoo, estábamos un poco aterrorizados por si nos pillaban y empezamos a gritar, estamos en el zoo, estamos en el zoo, yo corrí directamente al aviario, a la zona de pájaros, empecé a ver los pájaros, las aves, a compararlos con el libro, la reconocía, me di cuenta de quién era quién dentro de las jaulas y de esa manera yo los iba a reconocer cuando estaba fuera, para mí eran ya viejos amigos porque yo los había visto en el libro y de esa manera es como yo desperté mi interés en estos animales. Lo que yo hago es hacer un pequeño viaje, que es lo que hago en mi charla, de los distintos lugares que visito, básicamente en mi vida he estado alrededor de 250 ciudades por todo el mundo y lo interesante es que la mayoría de estas ciudades parecen lo mismo en términos de fauna, es decir, que todas podrían parecer lo mismo en todo el mundo por distintas razones, en primer lugar las principales ciudades pues tienen los mismos jardines, los mismos parques y en todas hay fauna, en todas hay animales, hay algo muy interesante que es que la actitud de las personas más o menos es la misma independientemente de donde vayas. Hay gente en las ciudades que viven en una especie de burbuja, creen que la fauna, que los animales solamente aparecen en la televisión o en mitad del campo totalmente lejos del ojo humano y yo les digo, únete a mí, ven conmigo y te voy a mostrar animales en mitad de la ciudad y a la gente le sorprende. Lo primero que piensa la gente cuando les enseño esto, cuando les enseño la fauna en las ciudades piensan en las golondrinas por ejemplo y en las palomas. Para mí las palomas por ejemplo son criaturas muy interesantes, a mí me gustan, hay mucha gente que quizá no les gusten las palomas. Bueno, a ver, a mí no es que me encanten, pero me gustan, al menos más que lo que me gustaban antes. Son criaturas geniales, muy agradecidas, que ya se van volando, que parecen un animal precioso cuando no están cubiertas de sus propios excrementos, pero para mí lo importante es la historia. El pollo y la gallina es un animal que nosotros hemos domesticado, pero yo creo que la paloma ha sido la siguiente y la gente no se ha dado cuenta de esto. Las palomas son víctimas de nuestros abusos, de nuestros excesos, están presentes en las ciudades. Actualmente están tan domesticadas que las tenemos ahí, en cualquier lugar, y ponen sus excrementos por cualquier parte de la ciudad y por eso no nos gusta tanto, pero bueno, a mí me gustan, sobre todo las especies más pequeñas. Londres está lleno de ellas, a mí me encantan. En el Reino Unido las llamamos ratas voladoras. Es un término que se utiliza en otros lugares del mundo porque es un término sacado del New Yorker Magazine, del Reino Unido, que en los años 60, 70, creo, y ya describían a estos animales como ratas voladoras. William Allen ya hizo un documental sobre las palomas en los años 80, donde también se le llamaba ratas voladoras, así que es un término muy familiar para todos. Permitidme que os muestre un par de ciudades en el mundo. Me gustaría empezar con Londres, mi ciudad natal, y un lugar en concreto del que os quiero hablar. En el caso del pajareo urbano, no tiene por qué estar en lugares esperados, en los que verdaderamente esperas, o los lugares que crees, pero esto es justo el centro de la ciudad. Es un edificio altísimo en Londres, y yo fui allí no solamente para ver las vistas de mi ciudad, sino que yo también quería ver la migración de grandes aves de presa sobrevolando Londres. A mí me gusta llevar a la gente a este edificio para divertirse conmigo, para ver cómo durante la primavera y el otoño, una vez a la semana, pueden ver estos pájaros sobrevolando la ciudad. Justo en la azotea de este edificio se puede ver toda la ciudad de Londres. Es increíble. Se puede ver los kilómetros que tiene esta ciudad. La gente piensa que los pájaros van a ir volando así, con este ruido, pasando como aviones por encima de tu cabeza, pero no es el caso. Es más o menos como ver pájaros sobre el mar, sobrevolando el mar. Tenéis que ver hacia el horizonte, y vais viendo un punto negro que va corriendo por ahí, y ese es el pájaro. Y tenéis que tener mucha atención, es lo que siempre les digo, porque es un punto negro que va a durar solamente dos segundos. Yo siempre, siempre les digo lo mismo, les señalo. Básicamente, estos pájaros hacen lo mismo, o sea, pasan súper rápido y tienen que tener muchísima, muchísima atención, porque rápidamente ha pasado y no lo ven. Pero ellos, ¿qué hacen? Muchas veces, mira, mi madre vive ahí, y yo vivo ahí, eso es lo que hace la gente siempre, o sea, suben, ellos van ahí conmigo para ver pájaros, pero es que al final no se dan cuenta el punto, ese pájaro pasa tan rápido y al final acaban viendo las vistas. Pero bueno, falta de educación en este sentido, en el tema del pájareo. Bueno, esto es algo que hacemos siempre, cada primavera, cada otoño, tomar fotos, siempre poneros ahí en lugares altos. Es un entorno bastante apacible, como podéis ver. Hay distintos pájaros, distintas especies, que podemos ver migrar, pero hay un pájaro de presa que siempre vemos, es un ave de presa, que es el peregrino, el alcohol peregrino. El peregrino, sé que estáis familiarizados con ellos, es un pájaro fantástico, un ave increíble, es un ave fastuosa en el mundo. En Londres hay un número ingente de parejas, es increíble. Durante la Segunda Guerra Mundial solamente teníamos alrededor de 40, quizás 60 parejas en todo el país, así que actualmente, que haya más de 200 parejas, solamente en la ciudad de Londres, es increíble, ¿no? A mí me encanta, es algo que me excita, que me encanta ver ese tipo de parejas. Yo he visto algunas parejas también aquí en España, no solamente en Monfragüe, también haciendo pájaro urbano en Madrid. He visto también este tipo de peregrino, y es que es increíble, ¿no? O sea, me alucina. Esto es en Londres, concretamente. Vamos a cruzar el canal de La Mancha ahora mismo, y vamos a viajar a un lugar fantástico que se llama Holanda, o Países Bajos, como queráis. Hay algunos de mis amigos que pueden estar por aquí. Yo fui a Ámsterdam para hacer lo mismo, no ese pájaro urbano. Es genial hacer shopping, ir de compras en Ámsterdam, pero hay otras cosas que se pueden hacer, aparte de hacer compras en esos mercados callejeros. Yo fui para conocer a un tipo que se llama Jip. Jip estudia los pájaros urbanos, trabaja para una asociación nacional holandesa, y él me llevó para ver algunos de los pájaros urbanos locales. Me llevó a ver una zona de Ámsterdam, cogimos la bici para desplazarnos. Para mí era difícil, viniendo de Inglaterra, llevar una bicicleta. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabéis que conducimos por el lado contrario, tanto los coches como las bicicletas. Entonces, conducir una bici a la que yo no estaba acostumbrado, y además tomar imágenes de los pájaros, era bastante difícil para mí. Así que al final pasé todo el tiempo tratando de hacerme con la bicicleta, que al final se me acabó estrompando. No pude tomar imágenes de los pájaros a los que iba buscando, pero bueno, al final mi amigo me ayudó bastante, y nada, a eso se reduce mi anécdota de mis viajes a Ámsterdam. Así que no imágenes. Vamos a viajar ahora a Taiwán, un poco más lejos. Bueno, podéis tener una idea de lo que es Taiwán. En Inglaterra, por ejemplo, cuando decimos Taiwán, decimos Maidan, Taiwán. Pero bueno, esos son conceptos geográficos o de historia. La primera vez que yo viajé a Taiwán fue ir a un parque local y empezar a andar. Y me di cuenta, de repente, que había un edificio súper alto, que es esta torre de aquí, que podéis ver en la imagen. Y a mí me encanta, ya sabéis, estar en las azoteas de los edificios. A mí me sorprendió bastante cuando subí a la azotea de este edificio y pude ver esta imagen. La vista era increíble, ¿no? Lo podéis ver. Había un inmenso bosque, muchísima flora ahí. Así que me encantó ver todo a esta ciudad desde las alturas. Este era mi acompañante, el señor Chang. La mayor parte del pueblo de Taiwán le llama el señor Chang. Siempre se está riendo súper divertido. Lo primero que me dijo fue no decimos cuatro en Taiwán. ¿Por qué? No hacemos ese gesto porque significa demonio. Vale, dos minutos más tarde, yo vi cuatro pájaros sobrevolando y dije, mira, ¡ay! Cinco pájaros sobrevolando. Claro, me daba miedo decir cuatro. Y entonces me miro a mí y se puso a reír porque no eran cinco, eran cuatro. Pero yo no me atrevía a decirlo de cuatro por las connotaciones que tenía. En Taiwán, típica imagen, un montón de gente haciendo yoga o este tipo de ejercicios en el parque. Mucha gente haciendo ejercicio. Hay poca vegetación salvo los árboles que podéis ver, así que no se podía ver mucha cosa por ahí. Por ejemplo, esta especie, esa sí que la vi, el martinete común de Malasia. Se encuentran colonias numerosas en Taiwán. No es el mejor país del mundo para observar esta especie. Pero bueno, en el parque con tanta gente por ahí es complicado, pero lo vimos. Podéis ver que hace imágenes como esta. De hecho, les encanta abrir las salas de este modo. A mí me encantó tomar esta imagen, como si estuviera haciendo una danza para mí. Seguimos caminando por el parque y una de las cosas que hacemos los pajareros urbanos es siempre mirar hacia arriba porque puedes ver cualquier ave sobrevolando por el cielo en cualquier momento. Siempre estamos con la cabeza para arriba. Os voy a mostrar algunas imágenes de los pájaros que vimos en ese parque como puede ser la tórtola oriental que podéis ver aquí. En el Reino Unido es muy frecuente. En Oxford, por ejemplo, en la mitad del invierno la gente sale a ver este tipo de pájaros ¿por qué? Porque emigran, porque pasan el invierno en esa zona. Es decir, se puede ver estas aves que pueden ser de invierno en esa zona, en Oxford. Pero en mi caso, yo preferí verlos en un entorno más caliente, es decir, en un entorno en el que estuviera sudando, con menos ropa que no, en el frío, en el largo frío de mi país. Este caso es un rabí largo, es un pájaro precioso. Para algunos de vosotros que quizá no lo sabéis, en el Reino Unido se han desarrollado unas elecciones, o sea, bueno, una especie de referéndum para crear una asociación nacional de pájaros. En el Reino Unido no lo tenemos. Estoy deseando llegar aquí a España en el futuro y que se haya creado una asociación nacional de protección de las aves. ¿Vale? Esos son deberes que dejamos aquí para nuestros legisladores. Esta es una garceta común, es una especie bastante común con la que estáis familiarizados. Yo creí en ese momento que había descubierto una nueva especie porque fijaros en el color que tiene en la cabeza, ¿no? Yo pensé que era una especie nueva y dije, vaya, he descubierto una especie, Dios mío. Pero no, me dijeron algunos de mis colegas que son súper científicos, súper expertos, ya sabéis, que durante 10 segundos cada temporada la boca, el pico, perdón, el pico de este animal, de este pájaro se pone de ese color. Así que esa excitación de haber descubierto una especie se me cayó a los suelos y vi ese gusano. Bueno, este es otro de los pájaros que pude ver en el parque al cual estuvimos esperando bastante tiempo. Es una criatura muy pequeñita, imagina, es chiquitina, casi la podía pisar. Es increíble. Es un pájaro chiquitín, jamás lo había escuchado antes, no lo había visto antes en ninguna otra parte del mundo. Este pájaro se le llama también el pájaro iPhone, como el teléfono. Tiene el tamaño, por cierto, muchas gracias. Pero bueno, debo volver a hablar español. Era la lengua materna, o sea, una de mis lenguas maternas, es decir, era la lengua de mi madre. Estoy totalmente avergonzado por no poder hablarlo. Por favor, perdonadme, no poder daros esta charla en español. Pero bueno, venga, vamos a los pájaros. Bueno, ahí veis este otro animal, no sé por qué lo llamamos gris, ¿no? En la denominación, en su nombre, porque no es gris, es más bien rojo. Este es otro de los pájaros que vi que fotografí, pero uno de los pájaros que quise ver de las aves que quise ver en esta zona montañosa era este, era esta especie de faisán. Es un ave que es espectacular. Parece como que se ha se ha maquillado, se ha echado crema, no sé qué sé. Está poniendo, pues se ha arreglando, ¿no? Para darnos este verdadero espectáculo. Es único, es increíble. Hay otros dos lugares a los que os quiero llevar. El primero de ellos es una zona que ya os he hablado, Milán, pero es uno de mis lugares favoritos en el mundo y es Serbia. Cuando fui allí por primera vez, yo no esperaba demasiado, todo hay que decirlo, porque, claro, había acontecido una guerra en los años 90, yo pensaba que la gente pues iban a ser unos burros, que iban a ser pues malas personas conmigo porque iban a ser irascibles todo el tiempo, ¿no? Que me iban a encontrar soldados y todo ese tipo de cosas, pero no, no al contrario, muy acogedores, al contrario, te dan abrazos, pero bueno, de esa parte del Homo Sapiens, del ser humano, hablaremos en otro momento. Así que, en este caso, volviendo al tema de los pájaros y volviendo, a que me encanta verlos desde las alturas, fui a esta torre, es una torre de la época, bueno, postcomunista y la guía o el guía que yo llevaba, mi acompañante, decidió que nos quedáramos un rato en esta zona para ver la migración, en esta parte de la torre. Yo estaba hablando con los medios de comunicación en este caso y la gente me preguntaba ¿por qué has venido aquí? ¿Por qué nos estás enseñando pájaros que están en nuestro propio país? ¿Por qué son tan interesantes para ti? Y yo les dije porque tenéis cosas interesantes, súper interesantes en vuestra ciudad y tenéis que hacer que la gente se implique, que les gusten las cosas que os rodeáis y de las que vosotros no os habéis dado cuenta. El 30% de la población mundial vive en las ciudades y esta gente está totalmente desconectada de la naturaleza y el modo de conectar a la gente con la naturaleza es utilizar, por ejemplo, los medios de comunicación y de ese modo van a entender cómo lo que tienen alrededor de su casa está conectado no solamente con el serengeti o con el Himalaya son fauna que pueden encontrar rodeando su casa y por eso tenemos que proteger todo el entorno, tenemos que proteger todo el mundo. Tomé fotografías como estas, es decir, no eran pajareros, no eran ornitólogos y como os decías, iban con los prismáticos diciendo yo vivo aquí, mi madre vive ahí, mi abuela ahí, mi novio vive ahí, todos con los prismáticos hablando de su vida personal, ¿no? Pero de lo que se trataba en la azotea era de ver esos pájaros. Había una ave volando sobre uno de los chicos que veis ahí en la foto, era una torre super alta que para ver algunas de las cosas ellos se incorporaban tanto sobre la barandilla que a mí me daba miedo que cayeran y que aparecieran al día siguiente apachurrados en el suelo, pero bueno, dejando los accidentes de lado, accidentes que también ocurren cuando hacemos la observación de las aves. Una de las cosas tan bonitas de este área de estar aquí es que a la derecha podéis ver, bueno, no sé si lo apreciáis, es una zona boscosa, era una zona donde se podían ver búhos chicos, pero hoy se puede ver otro pájaro que perdón, no se lo he mencionado a los traductores, pero es una especie de paloma. Cada año cientos y cientos de esta especie concreta de paloma vuelan a esa zona y se pueden ver sobrevolando esta ciudad junto con los búhos chicos que también se ven, es una imagen increíble. Yo exploré la ciudad cuando estuve en Serbia esa otra primera vez y se podían ver otro tipo de aves, bueno, pues lechuzas, otro tipo de búhos, ¿no? Pero yo lo que decía era por qué no volver en primavera, es lo que me decían y así me reuní con mi amigo Milán en primavera que me dio un tour por Serbia enseñándome algunas de las aves, algunos yo esperaba verlos y conocerlos porque son parecidos a los que encontramos en Rumanía y en Hungría, pero él también me llevó a una zona urbana porque él se dio cuenta que yo era un urbanita, ¿no? Alguien que le encanta explorar los pájaros en la ciudad y yo ya me estaba poniendo nervioso por estar tanto tiempo en el campo y no tanto en la ciudad, ¿no? Así que me llevo a una ciudad y levanté mi mano, bueno, cuando vi una especie como esta, ¿no? Que él me enseñó y me dijo, ojo, espera, hay alrededor de 20 parejas anidadas en esta zona aquí en este árbol y a mí me encantó, es que flipé con esa imagen. Milán me enseñó muchas de ellas y me habló de esa personalidad que os he mencionado antes que tiene esta ave. Básicamente me dio una gira, me dio un tour por toda esta zona y yo pues pude apreciar cuál es la situación de este animal tan icónico para ellos y era un animal que podíamos encontrar en la zona urbana, no en la zona del campo porque allí todo el tema de la tecnología, de las cosechas y de este tipo de cosas pues han hecho que estos animales desaparezcan y vayan más a las ciudades, ¿no? Así que lo que hice era aprender más sobre esta especie concreta de búho, del búho chico para aquellos que no habéis estado aquí antes en la presentación anterior muchos de estos búhos vienen a las ciudades en invierno para refugiarse del frío, ¿no? Así que yo empecé a ver este tipo, a observar este tipo de pájaros en Inglaterra. Básicamente nosotros vamos a ciertos lugares concretos en Serbia, en el norte de Serbia, entre ellos Kikinda. Es bastante difícil quitar esta pantalla en la que el único pájaro que aparece soy yo, os quería enseñar otra cosa, pero empezamos a tomar imágenes durante cuatro días de estos animalitos que tenéis aquí. Había búho tras búho tras búho básicamente en cuatro días vimos sobre nosotros alrededor de mil búhos, una colonia de mil búhos sobre nuestras cabezas. Podéis imaginar, es decir, que las zonas urbanas como en Kikinda ocurren estas cosas, ¿no? Podíamos pensar que no están protegidos ahí, pero sí todo lo contrario. Si te das cuenta de esto, si descubres este interés te vas a convertir en un explorador urbano y vas a ver que vas a encontrar animales en mitad de ninguna parte. Muchas veces nos pensamos que la fauna salvaje va a estar en el campo. No, también está en las ciudades. Es una de las lecciones que yo aprendí. La conservación de los animales también se tiene que hacer en el medio de la ciudad. En los dos minutos que me quedan os voy a enseñar el último lugar a que os quería llevar que es un paraíso, el mejor lugar del mundo en el que yo he estado, que yo he visitado y ese lugar es mi ciudad, mi propio barrio que es Walmers Crafts que es en el oeste de Londres. No os puedo mostrarlo aquí, os lo podía enseñar con mi dedo, pero bueno, no aparece aquí en esta zona del mapa. Es un lugar muy aislado del resto del mundo podríamos decir porque está totalmente rodeado de zonas residenciales y de industria. Tiene alrededor de 93 acres, es una zona bastante amplia para esta zona del mundo. Cuando yo estaba ya en el Carricoche hace ya unos cuantos años mi madre me empujaba a mí me sorprendía, yo estaba flipado porque yo veía esto, veía este campo donde veía gente jugando al fútbol y no veía nada más pero con el paso de los años todo ha cambiado yo ya soy más maduro, he cambiado también y han pasado muchas cosas y hoy estoy orgulloso de decir que la gente hoy a mí me escucha más maduro, lo que es increíble para mí. Ahora yo ya que enseño fauna, que enseño a amar la fauna y a mí me encanta que haya tanta fauna en el lugar en el que vivo, esto es increíble. Hay aves y pájaros en las zonas urbanas, tenéis que pensar en algo. estáis en una zona en la que os tenéis que olvidar de los edificios, de las personas, tratad de imaginar el lugar como un buen refugio, un buen dormidero para ver esos pájaros y así vais a poder comprobar que hay pájaros como estos. Mi zona urbana es un pájaro que se encuentra en muchos lugares del mundo ya que produce migración, así que tenemos pájaros también como este, incluyendo esto, que es por ejemplo el Chotocabras o el Mirlo Capiblanco, esto se les puede anidar en las zonas urbanas, es fantástico, hay una colonia muy cercana al centro de Londres, pero desafortunadamente no es un lugar pues bueno, muy adecuado, porque siempre está bajo constante amenaza, ¿por qué? Porque los gobiernos hacen una serie de desarrollos urbanísticos, desarrollos industriales y quizá yo vaya a perder ese paraíso en el mundo en el que yo he encontrado mucha fauna, donde encontré mi inspiración, donde desperté mi interés. Es una ciudad de migración también, Londres, donde puedo encontrar fauna salvaje, pero bueno, podéis ir a cualquier lugar, a cualquier ciudad del mundo, a cualquier parte del mundo, quedaros apostados en una esquina y mirad, mirad sobre vuestras cabezas, mirad al suelo, mirad a los árboles que encontréis, a los edificios, a las repisas, vais a encontrar cualquier cosa, encontrad algo a lo que amar y una vez que lo hayáis encontrado, sea lo que sea, amad, empezar a amar. Gracias a todos por haber venido, por haber escuchado mi charla. Si tenéis alguna pregunta, aquí estoy. Me gustaría hacer una pregunta, probablemente sepas que la región de Extremadura ha sido pionera en la declaración en la declaración de zonas de especial protección de aves a través de la directiva de aves sobre todo en zonas urbanas y estamos enfocados sobre todo a la protección del círnico primilla. ¿Conoces algún otro tipo de protección de este tipo en otras ciudades en el mundo que han estado tan centradas en un ejemplar concreto, en una variedad concreta? Si él conoce el hecho de que Extremadura es una región pionera en la declaración de cepas en núcleos urbanos dentro de lo que es la directiva aves y en el caso de Extremadura están muchas de ellas enfocadas a la protección del círnico primilla. Le pregunto si conoce algunas figuras similares en otras regiones del mundo y si cree que puede ser una iniciativa una figura de protección interesante para dar a conocer más la importancia de la conservación de estas especies. Es una muy buena pregunta. Gracias también por escuchar dos veces la traducción porque así he tenido tiempo de pensar. Pero creo que lo que pasa en España y en Extremadura o en lugares como Cáceres no conozco mucho más pero bueno la zona de Extremadura el círnico primilla es una nave muy especial pero esto es un hecho que debe replicarse más en todo el mundo en el Reino Unido algo que está ocurriendo es que las personas están trabajando sobre todo con los peregrinos ahí tenemos bastantes ejemplares hay un grupo de alcoholes peregrinos y la gente coloca cámaras web para poder hacer el seguimiento a la vida del alcohol peregrino y de esta forma se obtiene muchísima información sobre todo en el norte donde está ocurriendo esto ha habido seguimientos incluso durante varios años y ha habido además muchísimas imágenes han llegado a las noticias y se han hecho más de 500 mil ha sido brutal y yo he estado también he visto esto no solamente en el Reino Unido sino también en otros lugares donde la gente está realmente planteándose cómo poder sacar partido o al menos proteger un ejemplar que tengan esos núcleos urbanos como por ejemplo ocurre en Kikinda porque esto también alimenta el turismo porque va a hacer que muchas personas vengan a visitar una ciudad concreta para poder ver cómo están trabajando para la recuperación de un ejemplar concreto por tanto las autoridades turísticas que trabajan con el turismo deberían realmente favorecer este tipo de iniciativas porque esto es positivo tanto para las personas de la ciudad como para el gobierno y esto también ocurre por ejemplo en Berlín donde hay una gran muchísimas aves que también anidan que es algo inusual una ciudad tan grande albergue tantísimos ejemplares tantísimas zonas de nidos y esto demás se debería potenciar y promocionar que no se está haciendo como mucho nosotros podemos hablar sobre esto en algún tipo de publicaciones pero la propia ciudad no está haciendo por si decirlo su trabajo no está promocionando no está promocionando que vaya mucha gente a ver la ciudad y a ver esta naturaleza esta producción de naturaleza que está dentro de esta zona urbana esto sería muy interesante tenemos que pensar en la naturaleza que la naturaleza está en la ciudad no solamente que la naturaleza está fuera de la ciudad tenemos que cambiar la forma en la que la gente piensa la conciencia de la gente sobre todo aquellas personas que están los políticos están encargados de la planificación urbana esta gente tiene que entender que cuando van desarrollando la ciudad cuando van diseñando como una ciudad avanza tiene que incluir la naturaleza dentro esto no tiene ningún tipo de coste extra aunque podríamos pensar lo contrario y es beneficioso no solamente para las aves sino también para nosotros que dejamos de ver muchísimo cemento y además se promociona la ciudad como un destino turístico por tanto tenemos que ser capaces de crear hábitats para estas criaturas para estas aves para que todos podamos coexistir de manera conjunta no vamos a decir vale esta zona de la de cemento es para nosotros y de aquí para allá dejamos una reserva para los animales no así no es como funcionan las cosas cuando por ejemplo voy a Mérida o a Cáceres ahí veo pues como decíamos te dedican los primillas pero también veo otros tipos de aves y cuando voy a Los Ángeles por ejemplo Los Ángeles también están promocionando reservas de aves y zonas de protección especial por tanto tenemos que convertirnos en exploradores todos tenemos que involucrarnos en encontrar puntos en las ciudades donde podamos ver aves y ver naturaleza gracias